MAUSAN TV Presenta Ahora, Tercer Milenio 360, Internacional, con Jaime MAUSAN. El secretario general de las Naciones Unidas realizó hoy declaraciones muy inquietantes. Dijo que nos dirigimos en una autopista hacia un verdadero infierno climático, que necesitamos tomar una rampa de salida. Esto lo dijo después de recibir noticias de la Organización Meteorológica Mundial. Realmente, quizá usted no lo ha terminado de visualizar, pero la situación es grave y podría ser peor. Los seres humanos tenemos que realizar un esfuerzo, todos los gobiernos del mundo, para tratar de evitar un colapso de la humanidad. La Organización Meteorológica Mundial ha anunciado que hay un 80% de posibilidades de que el planeta supere los 1,5 grados centígrados de calentamiento por encima de la época preindustrial, en al menos uno de los próximos cinco años. Un hecho que ha sido mencionado por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en un discurso dado en la ciudad estadounidense de Nueva York. La Organización Meteorológica Mundial reporta el día de hoy que hay un 80% de probabilidades que el calentamiento global anual sobrepase los 1,5 grados centígrados en al menos uno de los próximos cinco años. Según la Organización Meteorológica Mundial, existe aproximadamente un 50% de probabilidades de que el periodo comprendido entre 2024 y 2028 promedie un calentamiento global superior al 1,5 grados centígrados. Asimismo, Guterres ha declarado que las compañías de combustibles fósiles son los padrinos del caos climático. Sumado a esto, pidió a los medios de comunicación y tecnología que dejen de permitir la destrucción del planeta, aceptando dinero para publicidad de combustibles fósiles, al mismo tiempo que advirtió que el mundo se enfrenta a un momento de crisis climática. Hago un llamado a estas empresas para que dejen de actuar como facilitadores de la destrucción planetaria. Deje de aceptar nuevos clientes de combustibles fósiles y establezca planes para abandonar los existentes. Los combustibles fósiles no solo están envenenando nuestro planeta, son tóxicos para su marca. Cabe mencionar que este llamado de Antonio Guterres se da después de que durante un año seguido se registrarán temperaturas record en todo el mundo. Un hecho que demuestra el rápido calentamiento del planeta que ya nos afecta a los humanos, así como a todas las especies de flora y fauna en el mundo. Bueno, y un dato que respalda las dramáticas palabras de Antonio Guterres es el hecho que los últimos 12 meses se elevó la temperatura mes tras mes. Todas fueron temperaturas récords, nunca antes observadas por la humanidad, al menos desde que se llevan registros. La serie de récords de calor que hemos padecido a nivel mundial se ha encontrado con registros de altas temperaturas históricas. Un equipo de científicos climáticos internacionales analizó la cantidad de días de calor extremo que experimentó cada país en el mundo en 2023. Según datos del estudio, los cuatro lugares con los días de calor más extremos fueron Surinam, Ecuador, Guayna, El Salvador y Australia. Aunado a que el cambio climático añadió un promedio de 26 días de calor extremo. El mes de mayo, el cual hace no más de una semana que terminó, se registró como el doceavo mes consecutivo con temperaturas récord. Pues mes tras mes, las temperaturas se han ido elevando, clasificando cada uno de los 12 meses como el más caluroso. Los últimos 12 meses, cada uno de ellos en este momento ha sido el más cálido registrado. Durante este periodo de 12 meses, nunca hemos estado en nuestro clima. Y durante 11 de estos 12 meses, hemos estado por encima de 1.5 grados centígrados. Así que esto representa una situación que es efectivamente bastante preocupante. Si bien las cifras globales recientes parecen indicar algo más que un pequeño aumento, es probable que sean permanentes. No sabemos cuándo terminará esta secuencia. Puede que sea en los próximos meses, puede que dure un poco más, pero esto no cambiará el panorama. Es probable que veamos que esta temperatura se supere en el futuro. La temperatura promedio de los próximos cinco años probablemente será aún más cálida. Así que no será la última vez en la que estos récords se rompan si no se actúa de inmediato ante las consecuencias del cambio climático. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. El presidente Joe Biden finalmente aceptó que Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, está prolongando esta guerra de manera indefinida para asegurar su futuro y supervivencia políticas. Un concepto que hasta el momento no había querido aceptar o mencionar. Lo cual demuestra que está claro que Netanyahu se está cuidando más a sí mismo que a los niños de Gaza. Finalmente, ante la muerte, la destrucción y la devastación en la franja de Gaza, el presidente Joe Biden de los Estados Unidos abrió los ojos. Y es que el presidente Biden dio fuertes declaraciones a la revista Time cuando se le cuestionó si creía que Netanyahu, el primer ministro de Israel, estaba alargando la guerra en Gaza por intereses políticos. Y ante esta pregunta, Biden dejó en claro que las acciones de Netanyahu y su postura ante la guerra dejan ver que estaba alargando su mandato como primer ministro de Israel y evitar la disolución de su gobierno antes de tiempo. Además, se le cuestionó sobre el papel de la Corte Internacional de Justicia y las órdenes de arresto que había emitido en contra de los líderes políticos de Israel. Y pese a que Biden no está de acuerdo con el máximo organismo de justicia de las Naciones Unidas, reconoce que los métodos que ha usado Netanyahu en la franja de Gaza han ido más allá de una guerra contra Hamas. Ejemplo de ello, los ataques a las infraestructuras civiles, ataques a los campamentos de refugiados, la falta de corredores humanitarios seguros y lo más grave, usar la hambruna como un método de guerra. Esta postura del presidente Biden marca un giro inesperado en el tablero geopolítico, pues para los expertos en guerra podría significar el inicio de la fractura política entre el Estado de Israel y el gobierno de los Estados Unidos, mientras Netanyahu siga en el poder. Además de ser el inicio en el declive de la carrera política del ministro del terror, Benjamín Netanyahu. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional. Atención, este domingo 9 de junio, Tercer Milenio se presentará a las 4 de la tarde, de 4 a 6 de la tarde, el programa clásico que a usted tanto le gusta. No lo olvide, domingo 9, no a las 6, sino a las 4 de la tarde, por esta ocasión especial. Sudán es un país africano que llevaba un lento desarrollo hacia la democracia, que había estabilizado su situación, sus problemas. Y entonces dos generales decidieron que querían el poder. Y como ninguno quiso acceder al otro, entonces iniciaron una guerra civil, una guerra armada entre ellos, que ha arrastrado a su país a una verdadera catástrofe. Más de 9 millones de personas han perdido sus hogares, hay más de 250 mil niños que van a morir de hambre en las próximas semanas, y todo por la ambición de dos hombres. Los enfrentamientos entre el ejército y un poderoso grupo paramilitar en Sudán han provocado masacres, han obligado a millones de personas a huir de sus hogares, y ahora amenazan con causar una hambruna devastadora si no cesan inmediatamente los combates, lo que podría agravar la crisis humanitaria ya existente entre los habitantes sudaneses. Una situación que se vuelve aún más difícil a medida de que las esperanzas de que el conflicto se resuelva rápidamente se desvanecen. Las fuerzas de apoyo rápido atacaron nuestras casas e intentaron violar a nuestras hijas. Conseguimos esconderlas en el piso de arriba, pero los hombres de la FARC mataron a la tía de las niñas y a dos tíos que intentaban defenderlas. Ahora nuestra situación es difícil. Por supuesto, nuestros maridos no encuentran trabajo. Más de un año de enfrentamientos entre facciones militares rivales en Sudán han provocado esta terrible ola de violencia que ha expulsado a más de 9,2 millones de habitantes de sus viviendas, equivalente a más de un tercio del país, creando la mayor crisis de desplazamiento del mundo. El hambre es generalizada, con más de 230 mil niños desnutridos que podrían morir en los próximos meses si no reciben ayuda. Desgraciadamente, creo que la gente tiene los ojos puestos en Ucrania y Gaza, pero aquí en Sudán no recibimos mucha ayuda. Básicamente, la gente necesita alimentos y medicinas. Mientras tanto, el sufrimiento en Sudán continúa con masacres, incendios de pueblos, campos de ayuda y millones de civiles desplazados que huyen a los países vecinos, temiendo que su patria quede destruida por los enfrentamientos entre el ejército y las fuerzas de apoyo rápido en Sudán. Información para Tercer Milenio, 3D Sende Internacional Bueno, y aquí un mensaje para la Presidenta Electa de México, la doctora Claudia Sheinbaum. De acuerdo a World Protection Animal, una organización que se dedica a la protección de los animales en todo el mundo, México ocupa el último lugar en la protección a su biodiversidad. Lo escuchó usted bien, el último lugar es inaceptable. El universo de contrastes y riqueza natural que alberga nuestro país es incomparable. México, donde la vida florece en una explosión de color y forma, un verdadero santuario de la naturaleza, hogar de más del 10% de todas las especies conocidas en el planeta, muchas de ellas únicas en el mundo. México, el sexto país más biodiverso del mundo y lamentablemente, el último en preocuparse por proteger su biodiversidad. De acuerdo con un estudio de World Animal Protection, México ocupa uno de los últimos lugares a nivel mundial en términos de regulaciones ambientales y de conservación de la biodiversidad, mientras que Estados Unidos es el territorio con más leyes y disposiciones para preservar a sus animales silvestres. La investigación analizó las leyes que regulan el comercio de fauna silvestre de los países más biodiversos del mundo, enfocándose específicamente en la extracción comercial, transporte, cría en cautiverio y venta de especies de fauna terrestre. En México, solo existen tres leyes y 23 disposiciones que hablen sobre la preservación de la biodiversidad. En conjunto, el marco legal mexicano carece de un enfoque para la conservación a largo plazo de la riqueza biológica del país. Además, la aplicación y cumplimiento de estas pocas normativas es débil. Es por eso que problemas como la deforestación, la contaminación, el tráfico ilegal de especies y la sobreexplotación de recursos naturales siguen afectando gravemente a la biodiversidad mexicana. Sin duda, conservar el invaluable mundo natural que nos rodea es uno de los mayores desafíos que enfrenta nuestro país. Y esto solo será posible fortaleciendo el marco regulatorio, así como las capacidades de vigilancia y aplicación de la ley en esta materia. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Un zoológico de Rafá, ¿se imagina usted tener un zoológico en esta zona de conflicto? Pide ayuda internacional para poder mover a tres leones que se encuentran todavía ahí. Ya han podido mover a algunos de sus animales a otra ciudad de la Franja de Gaza, pero la situación es muy complicada. Aquí le presento la información. Ojalá y que haya una forma de ayudarnos. Naciones Unidas no ha respondido a estos llamados. Rugidos intimidantes, llenos de poder, se han ido apagando, hasta escucharse a un nivel de lamento. El encierro sin comida se ha convertido en el único escenario de tres leones del zoológico de Rafá. Los dueños hicieron sus mayores esfuerzos para sacar a cada uno de los animales que vivían con ellos. Pero la guerra de Israel contra Hamas no solo ha sido cruel con el pueblo palestino, también con los animales que siempre son los más inocentes y los primeros que se quedan desamparados, al solo ser ignorados ante su falta de voz. Las fuerzas israelíes obligaron la evacuación en Rafá hace unas semanas. Por eso, los habitantes del zoológico tuvieron que ser llevados a un santuario en Khan Yunis. Pero debido al tamaño, no todos corrieron con la misma suerte de escapar. No tuvimos más remedio que ir a Khan Yunis y alquilar este lugar. Nos las arreglamos para transferir a tantos animales y aves como pudimos, pero todavía quedan muchos en el zoológico, incluidos tres leones. La situación sigue siendo crítica y no hay forma de mover a los animales restantes. El peligro los mantiene en un punto rojo sin descanso. Y por más que la familia Gomá, quienes son los dueños de lo que fue el zoológico, han solicitado ayuda para poder trasladarlos y así salvarlos de una muerte que se avecina. Pero no han recibido el apoyo de ninguna organización. Hasta el momento, la ONU, la Cruz Roja, incluso en la desesperación, les han pedido auxilio a las fuerzas israelíes y todos les han dado la espalda. El lugar ya de por sí es inevitable para los humanos. Las condiciones de vida a las que los han llevado son brutales. El reducido espacio, el calor, la falta de agua y el mínimo de alimento son el día a día cruel, donde la esperanza se ha desvanecido. Algo tienen claro, y es que de seguir así la situación de comida y seguridad, los animales restantes, en especial estos tres leones, en cualquier momento podrían suspirar su último rugido. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional. Bueno, después de 10 años, el gobierno de Perú aprobó la creación de la Reserva Natural del Mar Tropical de Grau, considerado por la Organización Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la OICN, como uno de los 70 lugares más importantes del mundo para la biodiversidad. Enhorabuena. Recientemente, el gobierno de Perú anunció la aprobación de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau, la cual, de acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, forma parte de uno de los 70 lugares más importantes en todo el mundo para la conservación de la biodiversidad marina. En el Mar de Grau se pueden encontrar una gran cantidad de especies de flora y fauna marina, entre los cuales se incluyen las ballenas jorobadas, mantarrayas, tortugas, tiburones, delfines, tiburones ballena, entre muchas especies de peces. Por años, estos animales marinos se han visto gravemente amenazados por la pesca de arrastre, por lo que se espera que la creación de esta Reserva Natural, la cual tardó más de 10 años en ser aprobada, ayuda a controlar y disminuir esta problemática. La pesca de arrastre ilegal ocurre día a día en las noches y hay una falta de control y fiscalización. Tener un área marina protegida en la categoría de Reserva Nacional ayudará a que pueda haber más control y monitoreo para vigilar y prevenir el ingreso directo de la pesca ilegal. Daniel Cáceres, representante de Sustainable Ocean Alliance. Aunque este es un gran avance para la protección de la biodiversidad marina del mar tropical de Grau, este proyecto aún permite la pesca industrial en más de la mitad de la zona de conservación, por lo que múltiples expertos han expresado que Perú necesita zonas en donde no sea permitida la pesca y consideran que se debe de tener una discusión más profunda para prohibir las actividades con alto impacto en esta y otras zonas protegidas. Seguiremos informando en Tercer Milenio 360 Internacional. Recuerde que este domingo, 9 de junio, Tercer Milenio pasará a las 4 de la tarde, no a las 6, sino a las 4 de la tarde por esta ocasión especial, debido al juego de básquetbol. 4 de la tarde, domingo. Hola amigos, solo quiero confirmar que estas son mis redes sociales oficiales. Cuidado con los engaños. Muchísimas gracias por su apoyo, soy Jaime Maussan. Visita jaimemaussan.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Los tiburones en las Islas Galápagos están protegidos. Ahí es un verdadero paraíso, aunque a veces llegan algunos pescadores clandestinos. Lo malo es cuando estos tiburones se alejan de las islas, en migraciones que tienen alrededor del mundo, se ponen en verdadero peligro. Ahora se está tratando de seguirlos para poder establecer sus rutas y protegerlos un poco mejor. En las Islas Galápagos, un archipiélago de Ecuador en el Océano Pacífico, expertos de diversas organizaciones están colocando localizadores satelitales a los tiburones, como parte de un proyecto de investigación para la protección de estos grandes peces. De acuerdo a un estudio publicado en la revista científica Nature, el 70% de la población de tiburones y rayas en el mundo ha desaparecido en los últimos 50 años, a causa de amenazas como la destrucción de su hábitat, la sobrepesca y el cambio climático. En las Islas Galápagos, un área natural protegida por la UNESCO, se pueden encontrar varios tipos de tiburones y otras especies marinas. Sin embargo, a pesar de que los tiburones pasan gran parte de su tiempo en esta zona de conservación, estos ejemplares se enfrentan a grandes peligros una vez que salen de esta área protegida. Por lo que los investigadores han optado por colocarles localizadores para así entender mejor sus rutas migratorias y poder argumentar la expansión o creación de zonas de conservación. La Reserva Marina de Galápagos no funciona para especies de gran movilidad. Es por eso que estamos buscando conectar áreas marinas protegidas, puntos críticos y vías de nado. Alex Hearn, profesor en la Universidad de San Francisco de Quito. Gracias a este tipo de información, en el año 2022, los expertos lograron pedir una expansión de más de 50.000 kilómetros cuadrados al área protegida. Sin embargo, esto parece no haber sido suficiente, ya que las poblaciones de tiburones siguen en declive, por lo que los expertos continuarán con las investigaciones para seguir mejorando las estrategias de conservación de los tiburones. Información para Tercer Milenio 360 Internacional Mire, no todo está perdido. Afortunadamente, se están obteniendo extraordinarios resultados en diversas áreas en el mundo. Por ejemplo, se piensa que el punto más alto de concentración de dióxido de carbono ocurrió durante el 2023 y que a partir de ahora va a ir disminuyendo lentamente, más lentamente de lo que esperábamos, pero ya está empezando a descender. Son buenas noticias y quizá para el 2050 estaremos en mucho mejores condiciones. El ser humano está tratando de hacer algo. Aquí algunas de esas buenas noticias. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, vale la pena conocer los buenos acontecimientos en favor del medio ambiente que están sucediendo en el mundo. Es cierto que la actividad humana está causando estragos en nuestro planeta. Sin embargo, aún existen esfuerzos que avivan la esperanza para nuestro futuro en la Tierra. Por ejemplo, en los primeros tres meses de este año, se vendieron más coches eléctricos en el mundo que en todo el 2020. De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, por primera vez desde la revolución industrial, la demanda de los combustibles fósiles está en declive. Algunos científicos argumentan que las energías renovables ahora parecen estar en camino de convertirse en la principal fuente de energía del mundo. Un análisis de la firma Blomberg-Neff asegura que en el 2023 alcanzamos el pico máximo de nuestras emisiones de CO2, las cuales podrían empezar a disminuir de ahora en adelante. Los analistas de la firma consideran que lograr la neutralidad del carbono para el 2050 es difícil, pero alcanzable. Entendemos que estar en medio de una sexta extinción masiva y una crisis climática puede abrumarnos. Pero pensar que todo está perdido para nuestro medio ambiente no nos lleva a ninguna parte. Es por ello que vale la pena conocer este tipo de sucesos, los cuales debemos impulsar en muchos lugares del mundo para que podamos avanzar hacia un planeta más sano y próspero, en armonía con su naturaleza. Información para Tercer Milenio 360 Internacional Con el químico Luis Manuel Guerra. Luis Manuel, la inteligencia artificial sin duda es uno de los grandes avances de nuestro tiempo, que también podría ser uno de los grandes peligros. Pero, ¿qué pasa cuando se le aplica al medio ambiente? Pues eso de la inteligencia artificial, la gente o está del lado de que es un ángel o que es un demonio. No es ni uno ni otro, es una herramienta, como tú bien lo dijiste. Y una de las aplicaciones, aparte de la medicina, que es una de las más importantes, es el cuidado de la naturaleza, porque vamos a poder manejar por fin teradatos, o sea, datos verdaderamente amplios, para poder estar monitoreando lo que está pasando en la naturaleza. Te voy a dar un ejemplo, Otis, con inteligencia artificial se podría haber establecido claramente con seis o siete horas, dicen los expertos de la NOA de anticipación, que iba a pasar de categoría 1 a categoría 5 en el pequeño lapso que sucedió. Cuando llegó a categoría 5 es cuando nos asustamos, dijimos en la torre, ya nos llegó, etcétera, etcétera. Pero con inteligencia artificial, teniendo todos los datos conectados acerca de presión barométrica, temperatura de la superficie oceánica, la dirección de los vientos, las condiciones que se tenían en ese momento, se podía haber predicho de que iba a suceder este fenómeno de aceleramiento súbito y alertar a la población con tiempo. Es uno de los ejemplos. El otro son los bosques. Con inteligencia artificial podemos estar en tiempo real, cada segundo monitoreando, por ejemplo, qué cantidad de material combustible hay en el sotobosque, la parte de abajo del bosque. Resulta que cuando hay demasiado combustible acumulado, hojas secas, ramas, etcétera, es cuando vienen esos incendios devastadores. Entonces se pueden tener los mapeos exactos de cuáles son las probabilidades con la temperatura reinante, la sequía, cuánto tiempo ha estado, o sea, qué tan seco está. Se anticiparon incendios y se va a presentar. Exactamente, y de tal manera que tengas los aviones. Creo que muchas veces son espontáneos, no se necesita que alguien tire nada. No, con un rayo. El calor, no, el calor y la sequía. Sí, exactamente. Lo que te digo del material combustible, cuando hay mucho material combustible. Empieza a salir humito de ahí y al ratito ya es un incendio. Exactamente, y una cosa, la corteza de los árboles después de una sequía prolongada está caliente y muy seca. Normalmente los árboles tienen mecanismos de protección, tienen humedad. Entonces tú puedes estar monitoreando humedad de los troncos, la sequedad, o sea, la ausencia de humedad que existe en el sotobosque y las temperaturas que puedes calcular. O sea, anticipar la posibilidad de un gran incendio. Exactamente. O sea, uno es la cuestión, por ejemplo, de fenómenos hidrometeorológicos, cuidado de los bosques. Lo que hay de los químicos eternos, los microplásticos, los contaminantes. Los químicos eternos, que es un tema, ¿verdad?, que ya lo hemos tocado aquí. Bueno, pues son la presencia de aquellos materiales que son virtuosos desde el punto de vista de la química porque te permiten una gran estabilidad, pero esa estabilidad se traduce en eternidad, que nunca se van a deshacer y se van bioacumulando. Entonces, tú puedes estar monitoreando precisamente la presencia de perclorofloretileno, por ejemplo, que es uno de los que están presentes, cómo se está distribuyendo en una cierta cantidad de ríos de humedales en los cuerpos de agua. ¿Cuándo veremos esto? Pues ya está a punto de, o sea, se están conjuntando y nos ha sorprendido la ciencia últimamente que de repente hay un aceleramiento en el conocimiento, ¿no? Y eso es el punto en el que estamos y lo quería tocar contigo. La inteligencia artificial es esa herramienta que nos permite manejar un volumen enorme de datos para meterlos en una matriz. Ojalá que nos permita saber por qué está desapareciendo la mariposa monarca y tantas otras cosas. Exactamente. Presencia de químicos, de pesticidas o simplemente cuestiones naturales, pérdida de hábitat, que eso es una de las cosas que la inteligencia artificial nos puede ayudar a predecir. Oye, ahí no, porque estás perdiendo el hábitat de una gran cantidad de especies. Muchas gracias, Luis Manuel. Al contrario. La inteligencia artificial y el medio ambiente. Seguramente una gran herramienta para el futuro o el presente. Continuamos aquí en Tercer Militario. A partir del 18 de octubre quedará instalada la Ley de Transparencia del Fenómeno de los Objetos Anómalos No Identificados. Y a partir de ese día tendrán todas las agencias gubernamentales de la Unión Americana 90 días para dar a conocer su información. El tiempo de la gran apertura se aproxima. La Ley de Divulgación EUAP de los Estados Unidos, como el gobierno llama a los OVNIs, aprobada por el Congreso el 22 de diciembre de 2023 y autorizada por el presidente Biden, obligará al gobierno a entregar al Congreso todos los archivos sobre OVNIs e inteligencias no humanas clasificados como alto secreto, para su eventual divulgación al público, además de que estableció una fecha límite para realizarlo. Al respecto, habla el abogado Daniel Sheehan. La ley ahora ha ordenado que los seis servicios militares, las 18 agencias de inteligencia y las 32 agencias del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, tengan la orden de reunir cada pieza de información que hayan adquirido relacionada con el fenómeno OVNI y las inteligencias no humanas. Deben reunirlo todo y tenerlo disponible en una forma digitalizada y recuperable para el 18 de octubre de 2024. Después de la fecha límite, el presidente Biden tendrá un máximo de 90 días para hacer públicos todos los informes que entreguen las dependencias del gobierno. Aunque aún puede posponer la liberación de algunos registros si la divulgación plantea un riesgo para la seguridad nacional, La ley requiere que todos los archivos se revisen periódicamente por un grupo de nueve especialistas para determinar si es seguro desclasificarlos, entre los cuales debe haber un oficial de seguridad nacional, un funcionario del servicio exterior, un científico o ingeniero, un economista, un historiador y un sociólogo. Sin embargo, los archivos pospuestos deberán llevar una razón escrita no clasificada para el aplazamiento que esté disponible al público y también deberá considerarse la eventual fecha de su divulgación. Por lo pronto, la fecha límite para entregar todos los archivos OVNI y vinculados a inteligencias no humanas en posesión de las agencias de inteligencia, militares y demás dependencias del gobierno de los Estados Unidos será el próximo 18 de octubre. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional. Ana Ida captó una extraordinaria fotografía el 5 de mayo en Salerno, en Italia. De hecho, captó dos, pero solamente en una se puede ver al objeto y el objeto es espectacular de negro, brillante, realmente una bella, bella imagen. Y los análisis revelaron las mismas características de los objetos que ha venido captando Juanito Juan. Vea usted las imágenes. Hasta la redacción de Tercer Milenio nos fue enviada una fotografía extraordinaria obtenida por la fotógrafa Ana Ida Guida la mañana del domingo 5 de mayo del 2024. El lugar del avistamiento corresponde a la región portuaria de Salerno, en Italia, y la testigo incluso señaló que el lugar exacto donde logró la imagen corresponde a la calle de Bulgaria de esta localidad. Asimismo, la testigo señaló que en realidad ella tomó dos imágenes y su intención era la de capturar el paisaje desde su balcón. En la primera no se observaba nada inusual, pero en la segunda grande fue su sorpresa al percatarse de la presencia de un misterioso fenómeno anómalo no identificado. Al observar al detalle este intrigante objeto, podemos señalar que presenta características muy singulares. Se trata de un objeto en forma de disco, el cual brilla con la luz del sol en la zona superior y expone una zona sombreada en la parte inferior. No se trata de un dron, un avión o un ave. Asimismo, tenemos que destacar que este se presentó sobrevolando a muy baja altura sobre esta ciudad. Sin duda, una gran evidencia reportada por una fotógrafa profesional que de manera fortuita registró el paso de este que podría tratarse de un visitante de las estrellas. Asimismo, en una revisión de nuestro archivo, logramos identificar que este fenómeno anómalo no identificado presenta una enorme similitud con el objeto reportado por Juanito Juan en la ciudad de Vallermoso, en Tamaulipas. La secuencia fotográfica corresponde al día 17 de agosto del 2022 y esta fue la primera serie de imágenes que lo han hecho célebre. Observen el comparativo. Las similitudes que exponen son extraordinarias. Se trataría entonces de la presencia de un mismo tipo de objeto registrado en dos lugares separados por miles de kilómetros en fechas diferentes. Al observar estos hechos, nos queda claro que existe una presencia que desde años atrás ha venido incrementando notoriamente su actividad y se permite observar abiertamente en centros urbanos, quizá con un aviso de que ellos ya están aquí intentando iniciar un intercambio de comunicación con la humanidad. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Mire, a estos objetos les hemos dado el calificativo de los OVNIs Dragón porque van dejando una estela de fuego detrás de ellos. Son verdaderamente espectaculares. Curiosamente, muy similar a lo que se ha venido captando con una cámara infrarroja en Tepoztlán, en Morelos, en México. Vea usted las imágenes. Entonces, si las puede explicar, se lo vamos a agradecer. Nosotros estamos verdaderamente asombrados de lo que esto pueda significar. Esta impresionante evidencia se registró en la localidad de Fall River, en Massachusetts, en los Estados Unidos, el 29 de mayo del 2024. Se registró la presencia en el cielo de uno de los llamados OVNIs Dragón. En la grabación, se observan los movimientos extraordinarios de esta estructura, que en todo momento deja detrás de sí una estela de fuego, al mismo tiempo que se desplaza de forma horizontal. Observemos con atención. Incluso, realiza giros sobre su propio eje en al menos tres ocasiones. Evidentemente, no se trata de fuegos artificiales o paracaidistas. Lo que estamos viendo es más complejo. En el acercamiento, podemos apreciar con mayor detalle a este extraño fenómeno aéreo anómalo. ¿De qué otra cosa se puede tratar? ¿Y qué es lo que estaba haciendo en este sitio frente a las personas? A decir de diversos investigadores, esto también se puede tratar de una especie de demostración. Ahora veamos lo que se registró por medio de la Cámara de Tercer Milenio, que está ubicada en el poblado de Tepoztlán, en el estado de Morelos. La noche del 4 de junio del 2024, momento en el cual una estructura realiza movimiento sobre la zona y la Cámara registra todo esto por medio del espectro infrarrojo. Observe con atención cómo en todo momento se mueve y va dejando detrás de sí una estela de desplazamiento. Con filtros y en cámara lenta, podemos apreciar la forma en que se mueve este extraño objeto en este sitio. Dos imágenes que nos dejan ver cómo este tipo de fenómenos son muy complejos y se están registrando con mayor frecuencia en diversos sitios del planeta. Y estos no tienen una fácil explicación. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Este domingo Tercer Milenio no pasará a las seis de la tarde, sino por esta ocasión especial a las cuatro de la tarde. No lo olvide. Tercer Milenio, domingo, nueve de junio, cuatro de la tarde, por el juego de básquetbol. Muchas gracias por acompañarnos. Yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Hasta entonces. Esto fue Tercer Milenio 360. Tercer Milenio 360. Tercer Milenio 360.